Bien amigos del Parche Televisión, bienvenidos a esta transmisión de lo que es el abreboca del 13º Encuentro Nacional de Danza Folclóricas Nuestra Tierra. Yumboballe.com y el Parche Televisión se unen para llevar a ustedes la mejor información de lo que es el certamen número 13 del Encuentro Nacional de Danza Nuestra Tierra. Desde el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, conocido como La Sexta Con Sexta, con la dirección de la doctora María Lidia Cerno Fajardo, inicia este gran evento que reúne en este certamen número 13 y en el primer día a los colegios, escuelas del sector público. Vamos a ver entonces todas las imágenes de este gran evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.